Hace una tarde genial, una tarde bonita, una noche en este lugar que estamos aquí. Estamos ahora llegando aquí a una ciudad de aquí, de la ciudad donde vivo. O sea, a un barrio, digamos por decir algo, no me acuerdo de cómo se dice en castellano. Ya, el street, etc. Nada. Aquí, como te dije, la vida, mi hermano, mi hermana, es muy corta. No te pongas a preocuparte mucho por lo que estás pasando o por lo que has dejado de pasar, por lo que has hecho o lo que no has hecho. Lo más importante es, mi querido amigo, lo que tú vayas a hacer ahora en este precioso instante. Cuando me refiero a lo que tú vayas a hacer ahora en este precioso instante, me estoy refiriendo a las metas que tú te vayas a plantear, te vayas a marcar para el próximo año 2018, 2019, 2020, etc. etc. tener ya contigo. Ya sea tener mucho más confianza, tener mucho más amor, hacer más deporte, tener una mejor salud, viajar a otros países, tener una pareja, tener un bebé, viajar a otros países exóticos, tener una mejor cuenta bancaria, ser una mejor persona, trabajar desde casa, etc. etc. Cualquier cosa debe ser escrito y debe ser marcado en otro papel y ponerle al ladito ahí prioridad absoluta. Ponerle en letra mayúscula, en negrita, ponerle prioridad absoluta. Así que así es como realmente tú debes montarte tu vida. Debes tratar de montarte una calidad de vida que realmente te merezca. Montarte, me estoy refiriendo, a crear. Tratar de crear el estilo de vida que tú te mereces porque si tú no empiezas a crear tu vida, de seguro que nadie más, mi querida amiga, mi querido amigo, lo irá a hacer por usted. Tú debes aprender a quererte, a amarte, a desearte todos los días, a desearte lo mejor, a hacer lo mejor para que tu vida tenga sentido. Puntos y seguimos con la creación. Bien, advertencias, advertencias. Nunca culpes a tu mundo exterior por lo que tú has dejado de tener, por lo que has dejado de hacer, por lo que has dejado de convertirte. convertirte, no, porque si viene siendo responsabilidad tuya. No piense que el gobierno, el diputado de tu ciudad, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus primos o tu abuelo, etcétera, etcétera. Por ello es que no creas que por ello ha sido, ha sido que ha dejado de conseguir lo que tú quieres, porque tú eres el que quien tiene que tomar el control de tu vida, de tu existencia, de lo que quieres ser, etcétera, etcétera. Así que hoy es el mejor día de tu vida si tú te lo propones. Tú debes marcarte que lo que va a hacer, sea, que lo que vayas a tener, lo tenga, que lo que te vas a convertir, te conviertas, sin importar cómo te sientes ahora en este momento, porque si tú quieres lograr algo, primero debes saber qué quieres. O sea, saber el qué, qué quieres y luego para que empiece a buscar en cómo lo va a hacer. En cómo lo va a forjar, cómo va a ser para que realmente lo que tú te hayas marcado a alcanzar suceda en tu vida. Así que ponte las pilas y a la tristeza, a la pereza, a la jadez mental, a la pobreza, dale una patada así, por el culo, porque realmente no la necesitas. Chao, chao. Sigo dominando. Chao, chao.